Al principio, nada parecía que nos traería aquí. Pasamos como desconocidos, unos frente a los otros. Luego nos fuimos alineando, entre palabras, cartas y canciones. Brindamos una, dos, muchas veces. Cantamos una, dos, muchas veces. Nos abrazamos. Una, dos, para siempre. Y así, cuando volteamos, nos dimos cuenta que ya éramos familia. Y que, como arañas, habíamos tejido redes de telas tan brillantes como nuestras ambiciones y risas. Fuimos hilando, fuimos construyendo. Y mientras más redes tejimos, parecía que cada vez estábamos más lejos. Fuimos, pero al mismo tiempo más fuertes. Lo somos. Somos fuertes. Porque aunque nos alejamos del centro, esta telaraña que tejimos juntos ya no se rompe. Es el inicio. Pero también es nuestra historia. No importa si nos vamos. En realidad, no estamos todos yéndonos constantemente. Pero nuestros hilos se mantienen. Cada uno de ellos. Desde el primero, hasta esos pequeños y los más largos que llegaron después. Y nuestra tela crece. Aunque al principio, nada parecía que nos traería aquí. Ahora iremos lejos. Es por nuestra red que emprendemos viajes hacia nuevas direcciones. Ve. Emprende el viaje. Dejé más. Lleva contigo cada canción. Y cada abrazo. Aquí estamos. Esta es la última. Y nos vamos. Buen viaje. Buen viaje. la a la 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 para mostrar que la fortuna no samba es religião un percúntico de dolor, é seu humor a la lector, sou eu quien nunca sentiu, un corporea al que recibiu passa un percúntico de dolor, é seu humor a la lector, sou eu ¡Suscríbete al canal!